Todo mundo quiere sacar raja política de la salud de un gobernante, expresó el gobernador Esteban Villegas Villarreal al desaprobar los rumores sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que es un tema delicado en donde debemos de tener respeto. No hombre, es un tema bien complicado porque todo mundo quiere sacar raja política y hasta de la salud de uno. Yo creo que tenemos que en esa parte tener mucho respeto, esperemos por el bien de él en lo personal y de todos que esté bien. Escucha uno muchas cosas, yo me iría con lo oficial, hoy el secretario de gobernación dijo está bien, está en Palacio Nacional, va a estar unos días aislado nada más. Yo me iría con eso, no me iría con ninguna otra cosa, esperando que así fuera, por el bien de todos y por el bien de México y de él y de su familia y de su salud. Y ojalá que pronto lo podamos ver en la televisión y que se recupere.